Bienvenidos a Boca Mundial. En esta ocasión te vamos a contar cómo está el mercado de pases para Boca, los jugadores que interesan, los que tienen serias chances de llegar, los que estuvieron en los planes y arreglaron con otro club y los que pueden irse. Quedate que empezamos. Antes de empezar te mangueamos un like para ayudar al algoritmo y que cada vez a más bosteros le llegue nuestro contenido. Ahora sí, Boca cerró una primera parte de la pretemporada con dos semanas de trabajo con 63 jugadores, aún sin refuerzos pero sí con algunas caras conocidas que volvieron. Hablemos de los regresos. Desde el inicio de la pretemporada, el 7 de diciembre, el marcador central Nicolás Valentini volvió tras un buen torneo a préstamo Naldo Sivi y está siendo observado por el cuerpo técnico. Los que lo vieron entrenar dicen que la está rompiendo. Viene bien porque hay escasez como nunca de defensores centrales. Además se espera el regreso de Equis Fernández desde Tigre, que ya está confirmado. Una buena porque es un jugador de nivel que va a reforzar la mitad de la cancha y no hay dudas de que será titular con el negro Ibarra. Si no renovó en Tigre es porque va a jugar, no viene a ser suplente. Boca le comunicó que el 2 de enero se tiene que presentar a entrenar. Al mismo tiempo, Godoy Cruz interrumpió el préstamo de Gabriel Vega, mientras que Rodrigo Montes, que está en central Córdoba, Adrián Sánchez del Everton de Chile y Renzo Giampaoli del Rosenborg de Noruega, también deben reincorporarse al plantel. Posibles bajas. Con relación a los que se van, hay que estar atentos a la situación de Agustín Rossi, sin renovación de contrato que vence a mediados de 2023 y con el pase a Flamengo avanzado. Y también a la de Carlos Zambrano, con vínculo que vence en una semana y rumores de su vuelta a Perú para jugar en Alianza Lima. En las próximas semanas voy a decidir qué voy a hacer con mi carrera, dijo en medio de sus vacaciones. Pero es un secreto a voces que el defensor se va a ir. Los que no prosperaron. En cuanto a refuerzos, hay tres nombres que estuvieron en carpeta y ya no corren porque arreglaron con otros clubes. Walter Kahneman renovó en gremio, Ángel Romero salió libre de Cruz Azul y acordó con el Corinthians y a Donny Frías pasó al León de México. Olvidémonos de ellos. Los que interesan. Entre los marcadores centrales que sonaron, solo sigue disponible Lucas Meroja. Aunque hace rato que no hay contactos entre Boca y Huracán, desde que Riquelme se comunicó con David Garzón y conoció las pretensiones de la dirigencia quemera. Pese a esto, en el globo creen que el defensor terminará partiendo en este mercado de pases. Y por las dudas, ya sumaron en el puesto a Sauro y Novillo. Si sumaron defensores es porque Meroja se va. Esperemos que sea Boca. En este sentido, empezó a mencionarse fuerte la posibilidad de que Boca utilice los 2.250.000 dólares que le entran por el 50% del pase de Franco Cristaldo a gremio para negociar por Meroja. Para el sector ofensivo de la cancha apareció el nombre del uruguayo Nicolás Lodeiro. Oficialmente no tenemos nada, aunque sí hemos recibido una cantidad importante de contactos desde Buenos Aires diciéndonos que existe ese rumor. Justo me encuentro en conversaciones con Seattle por una posible continuidad de Nico, dijo Gerardo Cano, representante del mediocampista que jugó 51 partidos e hizo 11 goles en Boca entre 2015 y 2016. Cuando Nico supo que surgió lo de Boca, me dijo Gerardo, poné la renovación en un freezer. El sueño de él es en algún momento sacarse la espinita de la Libertadores con Boca, agregó el apoderado. Por último, los que se recuperaron. Pese a la ausencia por ahora de refuerzos, sí van recuperándose varios jugadores que no pudieron estar en el tramo final de la competencia, como Chiquito Romero, que ya está a 10 puntos y se perfila como titular si se va Rossi. Y Ezequiel Ceballos, que se entrenó a la par de sus compañeros y pide pista para ser titular. Hasta acá las novedades relacionadas con el mundo Boca. Suscribite y activá la campanita que estamos subiendo videos todos los días. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video.